En el día de hoy habíamos planificado un partido importante para tratar de escalar un poquito más en la tabla y desafortunadamente como ustedes lo ven el equipo rival Racing de Huacarí no se hizo presente no hay justificación, no hay nada, hicimos toda la logística correcta y afortunadamente para nosotros por un lado es bueno, satisfactorio por los puntos, pero la idea era querer jugar Bueno, usted pierde en tres puntos también, en un viaje que tenía hacia la ciudad de Cali para jugar con el América de Cali este equipo no espera por las fallas que se presentó y se ganan los tres puntos, ¿no? Sí, sí, mira que en este torneo, que prácticamente es profesional, nadie, como se dice vulgarmente en el gol popular, nadie da papaya nosotros llegamos a Cali, 30, 40 minutos un poquito retrasados, pedimos el favor del América que nos diera la espera pero ellos allá manifestaron que no, que no se podía y por ende el equipo pierde tres puntos que en realidad se tenía planificado hacer un buen partido en Cali ¡Suscríbete al canal!